La captura de Cochinola ha vuelto a poner sobre el tapete la facilidad con la que avesados delincuentes consiguen todo tipo de armas ilegalmente. David Carlos Silva Espinosa, sicario integrante de la banda Pilares del Callao, tenía en su poder al momento de su intervención un fusil de guerra AR-15. Bueno, este es un arma de guerra efectivamente de fabricación americana, han erradicado el número de serie, en estos momentos los peritos balísticos y químicos están trabajando para recuperar el número erradicado y poder ver su procedencia. La venta de este rifle de largo alcance está prohibida en el país. Pedro Yaranga, especialista en temas de narcotráfico, manifiesta que armas con esas características son conseguidas a pedido a través del mercado negro y cuestan miles de dólares. Además, asegura que ni el personal de nuestras fuerzas armadas las utilizan, pues su uso no es común. Es un arma de guerra, pero no es de uso común, ni de la policía, ni del ejército, y por lo tanto, hasta las municiones son, si es que el arma ha ingresado al país, entonces son también escasas. Sin embargo, el general José Lavalle, director de la DIRINCRI, afirma lo contrario. Es arma de guerra que no es fabricación americana, ¿no? Entonces, las armas de guerra son de uso exclusivo de las fuerzas armadas y de la policía, ¿no? Entonces, esa arma no es de uso civil. Para adquirir un arma de uso personal, se debe seguir un riguroso procedimiento. Inicia acudiendo a la armería donde, a través de catálogos, elige el arma, pues ninguno de estos locales las tiene de manera física, pues todas las armas de las diferentes armerías se guardan en los almacenes del Ministerio del Interior. Finalmente, luego de efectuar la compra y con boleta en mano, acude a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil para solicitar el permiso de portar armas. Esta persona tiene que presentar a la SUCAMEC antecedentes penales, policiales, judiciales, un examen psicológico, un examen de tiro, y a la vez una justificación o sustentación de por qué necesita el arma. SUCAMEC, que es la entidad del Estado, evalúa a la persona y ve todos los requisitos que ha presentado y ellos determinan si la persona puede adquirir un arma de fuego. Las únicas armas que una persona puede portar son aquellas cuyo calibre, es decir, el tamaño de la bala, es menor a 9 y corto. A pesar de que las reglas del juego son muy claras, personas inescrupulosas continúan sacándole la vuelta al sistema y optando por obtener armas de largo alcance de manera ilegal para fines delictivos. ¡Gracias!